Lectura del santo evangelio según San Marcos. Que la palabra del Señor entre a mi mente, esté siempre en mis labios, y penetre y se quede en mi corazón. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero Él no quería que nadie lo supiera. Porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Le darán muerte, y tres días después de muerto, resucitará. Pero ellos no entendían aquellas palabras, y tenían miedo de pedir explicaciones. Llegaron a Cafarnaúm, y una vez en casa les preguntó de qué discutían por el camino. Pero ellos se quedaron callados, porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los doce, y les dijo, Si alguno entre ustedes quiere ser el primero, que sea el último de todos, y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo, El que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. Y el que me reciba a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. La diestra del... La diestra del Señor, el Señor nos dijo, la diestra del Señor nos salvamos. Y todos cantamos. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Ahora sí sean amables de aplastarse. Qué gusto me da de ver a todos ustedes aquí. Gracias por venir a misa. Ya saben que tenemos tres misas en español. A las nueve de la mañana vino mucha gente porque trabajan después. Y ahorita a las dos de la tarde. Y después a las cinco de la tarde también tenemos misa. A las cuatro vamos a rezar un rosario de sanación muy especial a las cuatro quince. De hecho, les recomiendo a todos ustedes que vean a nuestra madrecita chula que tenemos allá, la Virgen de Guadalupe. Es una copia fiel de la original que está en DF. Aquí la tengo. La que tengo yo es una que bendijo mi gran paisano San Juan Pablo II en 2002 en su última visita a nuestro querido México. ¡Arriba, México! De hecho, esta semana era el jueves, ¿no? La independencia de México. Ojalá que celebraron ustedes comiendo tamales. Y si no celebraron comiendo tamales no se preocupen porque nosotros tenemos tamales de venta. y como yo metí mis manos quiere decir que los tamales que tenemos son bendecidos. ¡Y! ¡Sopsistados! ¡Y eso! ¡Y exorcizados! Así que hay que celebrar después de la de la de la misa. Vi también que alguien hizo tinga. También tenemos la tinga ¿no? Para que se coman ustedes la tinga. ¿Les gusta la tinga? A mí también. Después todo tenemos nosotros se quedan ustedes hasta se nos quedaron los donuts. Tenemos todo, todo para todos ustedes. Pero primero hay que alimentar nuestro alma con la palabra de Dios. Eso de estar tan aferrados a la Virgen de Guadalupe es algo sumamente importante para nosotros. Todo el mundo no los que son de otras religiones me preguntan ¡Padre! ¿Y ustedes como católicos ¿por qué tanto celebran a la Virgen de Guadalupe? Porque nosotros sí tenemos madre y mucha madre así que se nos note y Dios no solamente que es nuestro papá sino Dios es nuestra madre también cuando estaba yo en una de las parroquias que me tocó servir ya voy para 12 años de ser sacerdote estaba yo en una clase de la primera comunión y una niña que se llama Sofía ella siempre le preguntaba a su mamá que quien era su padre porque su madre era madre soltera y la niña siempre quería saber algo natural ¿quién es mi papá? y ella le preguntaba a su mamá ¿quién es mi padre? y la mamá no sabía quién era su padre ahora no la vamos a juzgar nosotros porque ninguno es mejor que el otro no todos tenemos el pasado ella en su pasado andaba de cola suelta y no sabía quién era el papá y la niña quería saber quién era su padre y ella siempre le decía lo que muchos le dicen a sus hijos yo yo soy tu padre y tu madre no me andes preguntando quién es tu papá porque yo soy tu padre y tu madre pero ese día en la clase del catecismo yo les dije a los niños que tienen a un padre en el cielo que Dios es su padre y la niña Sofía llegó a la casa después de esa clase del catecismo la miró a su madre y ya no eres mi padre el padre Adam nos dijo hoy que Dios es nuestro padre y sabes tú eso lo que ella descubrió de la boca de los niños dice la biblia sale la verdad tenemos un padre en el cielo que nos ama tan mucho y nos da este tiempo sagrado de reconocer cuántos somos amados todos y cada uno cuál es el problema que tienes tú el mismo problema que tenían los doce apóstoles y todos toda la bola de discípulos que seguía a Jesús que estaban preocupados de lo mundano quién de nosotros va a ser el más importante era el hambre del poder que tenían ellos querían ser famosos como muchos quieren no quieren la fama si quiero ser como dicen no los del hollywood tienen sueños de esto y cómo viven los de hollywood como terminan drogados y muriéndose de la fama porque la felicidad no es de lo que tienes sino de quien tienes solo dios hace al hombre feliz dice la biblia y dios no es algo dios es alguien por eso la familia es tan importante dios es una familia y si era bueno para dios estar en una familia dios no quiso estar solo padre hijo espíritu santo eso es lo que te recuerdas tú cada vez que te persinas que dios es una familia dios no quiso estar solo y si dios no quiso estar solo porque crees que tú puedes estar solo en esta vida por eso necesitamos familia necesitamos iglesia para no estar solos desde el principio cuando dios creó a eva para acompañar a adán dijo no es bueno que el hombre esté solo cuando te metes en problemas cuando te pega la soledad no cuando ven ustedes la pornografía a solos a solas cuando se meten en la porquería mundana los alcohólicos se alcoholizan solos se drogan se cortan van a los casinos por la soledad ese es el mundo en el que vivimos nosotros es la enfermedad aquí en Estados Unidos vivimos una opulencia grande tenemos todo y no tenemos nada aquí tenemos todo en cuestión material pero no tenemos lo esencial que es Dios las medicinas más recetadas para la depresión y la ansiedad la gente infeliz esta mañana me trajo una muchacha su bebé que perdió ella por el aborto natural y me hablaron ellos que hay que hacer yo les dije no pues tráiganmelo lo voy a bendecir vamos a hacer una misa y luego vamos a enterarlo y en la clínica en el hospital le dijeron no ponlo en la taza del baño eso le dijeron porque no hay respeto para el ser humano abrimos tiendas de mascotas pet smart y otras cosas y a la misma vez las clínicas del aborto no ese es el mundo de porquería y cochino en el que vivimos donde la familia ya no vale nada y a ustedes cuánto les tiran por tener hijos eso es lo que más les celan a ustedes los gabachos los gringos porque les tiran tanto porque les tienen celos les celan la familia cuando está un americano en en este en en el hospital los visito están solos nadie los visita cuando mi mamá estaba en el hospital compartía cuarto y la americana que estaba con ella ni un solo día alguien la vino a ver pero a un cuarto enseguida estaba una señora mexicana y la familia amoltonada y los doctores se enteraron de que yo era sacerdote y me pedían padre haz algo para que esta familia se vaya porque así son ustedes cuando tienen a alguien en el hospital la familia es lo primordial en esta vida cuanto les tiran a ustedes no speak english it's america speak english ustedes tienen que enseñar a sus hijos su cultura sus valores y parte de eso también es el idioma no deben de tener el vergüenza la vergüenza de su idioma como se llama una persona que habla dos idiomas bilingüe tres idiomas trilingüe cuatro idiomas cuatro lingüe o políglota y como se llama una persona que habla un solo idioma un americano estadounidense o no solo aquí hablan un solo idioma entre más idiomas hablas más se te desarrolla el cerebro no yo sé de lo que estoy hablando porque hablo muchos idiomas y ustedes no quieren eso para sus hijos por eso muchos no les enseñan el español el inglés van a aprender en la escuela ustedes tienen que hablar español inculcarles eso de la familia porque la familia es lo más importante la virgen tiene de guadalupe tiene esta cosa como se llama lo que trae en la mano no como se llama lo que ayúdenme porque no están comentando como se llama el listón ese listón para los aztecas que trae la virgen significa que es una mujer embarazada así que las quiero ver embarazadas ok no panzonas sino embarazadas porque la familia es lo más importante para nosotros la virgen apareció embarazada y luego apareció con su rodilla doblada que significa que tiene la rodilla doblada tengo que enseñarles yo siendo polaco lo que significa la virgen de guadalupe vergüenza debe de dar tiene la rodilla doblada significa que es una mujer danzando porque los aztecas cuando tenían la rodilla doblada significaba que está danzando y luego las manos así que significa que está orando como y la palabra guadalupe que significa es una palabra azteca que significa la mujer que aplasta al demonio por eso están los cuernos debajo de la de la imagen bendita sagrada de nuestra señora de guadalupe porque ella aplasta el demonio y nos enseña de igual manera a aplastar el demonio maldito que nos quiere robar la paz y como se aplasta el demonio con la familia por eso está embarazada trayendo a jesús con la alegría por eso está danzando ya ven no la chona ok no los tigres del norte no yo prefiero la 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 sonora santanera no eres bien bonita mentirosa no eso es lo que escucho cuando estoy corriendo en la máquina haciendo ejercicio ok la sonora santanera y la sonora dinamita pero también descubrí la sonora margarita ya ven y usted es puro vicente fernández de hecho estoy orando mucho por vicente porque está enfermo no me encanta su música también de él no y obviamente no hay nadie mejor para la música que juan graviel conocen a juan graviel él vive en mi corazón no esa música como nos llega todo eso es tan importante para nosotros estar orgullosos porque tenemos orgullosos de nuestra herencia mexicana latina porque nos enseña a cómo aplastar el demonio la alegría la oración y la familia y aplastas el demonio así en la vida y luego hoy Cristo nos dice ustedes a los apóstoles y a los discípulos lo que nos está diciendo a nosotros nunca van a tener reino de Dios en ustedes nunca van a ser felices si no se hacen como quien como el presidente si no se hacen ustedes como los poderosos o como los famosos o como los artistas eso les va a traer la felicidad no si no se hacen ustedes como niños no van a tener el reino de Dios en ustedes después tomando un niño lo puso en medio de ellos lo abrazó y les dijo el que reciba en mi nombre a uno de estos niños a mí me recibe y el que me recibe a mí no me recibe a mí sino a aquel que me ha enviado en otras palabras para ser feliz tienes que recibir el niño adentro de ti reciban el niño el espíritu de niño quieren ustedes tener a Dios quieren tener a su padre en su en ustedes quieren tener madre o quieren seguir siendo desmadrados reciban el espíritu de niño de donde surgen tus problemas dice la segunda lectura de donde vienen las luchas y los conflictos entre ustedes no es acaso de las malas pasiones que siempre están en guerra dentro de ustedes antes de matar a alguien con una pistola lo matas con el pensamiento donde están las guerras allá en afganistán o en irak no donde están las guerras adentro de nosotros ahí está la guerra puede no cristo dijo los pobres siempre ustedes van a tener con ustedes siempre va a haber terremotos huracanes siempre va a haber problemas dejan de dejen de ser como aquellas que vienen todo el tiempo padre yo sufro padre yo sufro y quien no sufre todos sufrimos la guerra está en ti no alrededor de ti deja de ser tu propio peor enemigo ustedes codician lo que no pueden tener y acaban asesinando porque tienen hambre de más el hombre entre más tiene más quiere nunca vas a estar satisfecho hasta que aprendas a estar satisfecho con lo que tienes ambicionan algo que no pueden alcanzar y entonces combaten y hacen la guerra y si no lo alcanzan es porque no se lo piden a Dios o si se lo piden y no lo reciben es porque piden mal para derrocharlo en placeres ustedes dicen padre Dios no me escucha yo he pedido tanto no me escucha Dios escucha a cada oración y y no me ha respondido por lo que estás pidiendo porque ustedes piden cosas quiero que mi hijo sea abogado que esté exitoso no todo no eso es lo que anden pidiendo quiero un esposo diferente quiero esto quiero otro no quiero adelgazar están pidiendo todo menos lo único necesario no sabes pedir que dice Cristo busquen primero el reino de Dios y todo lo demás se te dará por añadidura lo único que hay que pedir es tener a Dios su reino y luego lo demás ya lo tienes cuando tenemos a Dios lo tenemos todo porque están buscando tantos milagros ustedes porque no han reconocido el milagro que ya está en sus vidas reconozca primero el mejor milagro que ya tienes que Dios está contigo y si Dios conmigo quien en contra de mí todo va a estar bien ya no soy yo quien vive sino Cristo quien vive en mí ya no soy yo quien respira sino Cristo está en mí pero para eso para tener a Cristo que tengo que hacer tengo que ser como niño reciban al niño dice Cristo ustedes no quieren ese es su problema no quieren ser como niños quieren seguir siendo fuertes yo lo que les estoy transmitiendo a ustedes no es nada sofisticado sino es algo bien simple la fe de mi abuelita es la que les estoy transmitiendo porque es la clave de la felicidad en esta vida siempre saber que estás acompañado que no estás solo reciban el espíritu del niño ustedes saben que yo pasé tres años como párroco de la parroquia en una ciudad de California que se llama Crescent City está en la frontera de Oregon y pasan muchos huracanes allá bien fuertes no dan bien duro a la casa sacuden bien mucho a la casa esas tormentas que pasan cada rato y un día estoy yo de visita con una familia que me invitó a comer con una familia que me invitó a comer una familia que me invitó a comer ok agarren la onda ok y estoy en esa casa y pasó una de estas tormentas dándole fuerte a la casa y todos están atormentados que va a pasar no todos agobiados llenos de miedo de temor todos menos un niño como de cinco o seis años que estaba jugando como que si fuera nada y yo lo miro a él y le pregunto a él le digo oye si tú no tienes miedo oye chico no tienes miedo tú eran cubanos ellos oye chico los salvadoreños dicen vaya pues estoy aprendiendo todo comiendo pupusas y todo eso también le digo y tú no tienes miedo no tienes miedo tú y él me mira a mí me dice no entonces le pregunto yo y por qué no tienes miedo me mira él y me dice porque mi papi está en la casa cómo voy a tener miedo si mi papi está en la casa y en la tuya tienes a tu papi en tu casa no estoy hablando de tu viejo no al que le dices mi papi chulo no bueno ojalá que le dicen ustedes así ya con el tiempo ya no le dicen eso ya sé no le dicen otros nombres padre ya no es chulo mira su barriga que lleva de las chelas la gordura es pura sabrosura tu papi está en tu casa esa es la pregunta de hoy porque si mi papi está en mi casa todo va a estar bien sea lo que sea en esta vida agarren ustedes la onda que decimos nosotros antes de comulgar señor yo no soy digno de que entres a mi casa cual casa tu interior pero una palabra tuya bastará para sanarme eso es lo que le dijo el señor a saqueo que no se sentía digno y cristo le dice hoy es saqueo bájate ahorita de ese árbol porque hoy me voy a hospedar en tu casa él quiere entrar y estar en tu casa está tu papi en la casa si no por eso vas a tener la vida como la tienes tienes tu vida jodida porque la quieres tener jodida están entendiendo todo eso está aquí ustedes se limitan con esto tienes miedo porque quieres tener miedo vives infeliz porque quieres vivir infeliz el poder está en ti no no busquen que alguien les solucione sus problemas ustedes los tienen que solucionar tú no alguien no que el padre Adam me va a solucionar mis problemas yo los tengo que solucionar escuchen esto tomando un niño lo puso en medio de ellos lo abrazó y les dijo el que reciba en mi nombre a uno de estos niños a mí me recibe sienten ustedes que Dios no les responde porque le están pidiendo mal no pídanle lo único que se debe de pedir y eso que es yo quiero a ti señor porque cuando te tengo a ti ya tengo todo no falta nada no me falta nada miren me da tanto gusto que hay tantos niños aquí no eso siempre me encanta ver los niños en la misa lamentablemente en las misas de inglés eso no pasa por eso tanto siento yo el llamado de guardar a ustedes del peligro de la enfermedad estadounidense que destruyó mi propia familia sí hoy les puedo contar algo a ustedes no yo sé que aquí no hay chismosos no van a decir a nadie ay pero estamos en vivo en facebook pero yo sé que ustedes también no van a decir a nadie obviamente entonces les puedo les puedo les puedo contar ok como somos amigos hoy en la noche viene mi papá a visitarme sí pero no puedo decir a mi madre sí porque mis papás son divorciados y no no le puedo decir no así que cuando viene mi mamá después a visitarme les prohíbo a ustedes decirle a ella ok sí yo sé que ustedes no le van a decir porque a ustedes no les gusta el chisme no claro no más el chisme book pero eso es lo que el demonio quiere destruir tu familia no se dejen ustedes no se dejen no se dejen no en el pueblo donde yo estaba ahorita antes de llegar aquí a Las Vegas hace dos años vino una familia conmigo porque su hijo de catorce años se ahorcó en el garage se suicidó catorce años tenía y tomó su propia vida y llegaron conmigo tenían seis hijos llegaron conmigo y dicen padre venimos contigo para que nos bautices a nuestro hijo y ha muerto porque ninguno de los hijos tenían bautizado ni se habla de la primera comunión o la confirmación queremos que nos bautices el hijo ya muerto obviamente no se puede el niño está en el cielo porque Dios no va a rechazar a un niño así yo no creo en ese Dios si tú crees en un Dios que rechaza a un niño que se suicidó quédate con ese Dios porque yo no lo quiero mi Dios es amor y pura misericordia pero ahí les va después de que su hijo se tomó su propia vida ellos empezaron a hacer los achichingles en la iglesia todo el tiempo los veía yo en cada misa en cada estudio bíblico en cada clase siempre venían y me acerco con ellos y les pregunto y ustedes ahorita porque tanto vienen a la iglesia que pasó no que hubo pues porque eso normalmente no pasa pasan las tragedias y la gente después de un tiempo viven como que si fuera nada no y que pasó les pregunto yo y ustedes ahorita porque tanto vienen a la iglesia y me dice la madre del niño es que nuestro hijo nos lo pedía dos años tenía pidiéndonos que lo llevábamos a la iglesia cualquier iglesia no estaba hablando de católica porque no sabía nada de iglesias él no más quería alimentar su espíritu quería la vida espiritual y ellos ella me dijo que siempre le decían a su hijo que se suicidó no tenemos tiempo no tenemos tiempo estamos demasiado ocupados si eres demasiado ocupado para dios eso significa que eres demasiado ocupado estás demasiado ocupado tienes que recapacitar y cambiar porque papá dios siempre hay que tener tiempo no solo del pan vive el hombre dice la biblia y ustedes piensan que lo mejor que les dan a sus hijos los zapatos los celulares las computadoras todo lo material y luego esos niños se suicidan se cortan andan deprimidos tienen sexo en la high school en los baños y ahí tienen su coco lavado por el mundo por el demonio no mi hijo lo que ocupa es que yo me friegue 14 horas en el trabajo tu hijo te ocupa a ti y ocupa que le des dios que ores por él cuando fue la última vez que oraste un rosario por tu hijo de rodillas yo me acuerdo mi abuelita por eso soy sacerdote de rodillas rezaba su rosario no nos obligaba a nosotros pero nosotros la veíamos y tus hijos si te ven rezando orando leyendo tu biblia suplicando por ellos eso se les va a quedar grabado ustedes quieren hablar a sus hijos de dios pero hay que hablar a dios de ellos aprendan eso y darles lo mejor la herencia de ustedes su herencia de la virgen de guadalupe de los santos donde están sus rosarios que deben de tener colgados con orgullo en sus carros en su casa su virgen de guadalupe su san judas tadeo sus san benito ya son muy gabachos ustedes entre menos tiempo tienen aquí más gabachos son what you say ni español hablan todavía el inglés no lo aprendieron vergüenza nos debe de dar ese niño pidiendo dos años ir a la iglesia estaban demasiado ocupados que eso no les pase a ustedes después van a llorar pero va a ser demasiado tarde si no recapaciten ustedes ahorita quiero verlos en el estudio bíblico el jueves a las siete y sus hijos si no quieren venir no los obliguen ustedes yo voy porque yo tengo que traer a mi casa tenemos un grupo de oración los lunes todo tenemos nosotros para ustedes rezar el rosario regular no lo tienen que no le tienen que añadir miles de cosas para no enfadar a sus hijos usar el agua bendita exorcizada sal bendita exorcizada el aceite bendecido exorcizado todos los días persinan ustedes a sus hijos antes de que se duerman hacen oración a ellos les hacen una señal de la cruz les dan sus bendiciones sus madres que hacían eso pero ya se olvidaron de todo esto por eso es mi deber recordarles a cómo vivir la vida cristianamente para no perder esa gran herencia de nuestra fe en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo todos por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos líbranos Señor Dios nuestro todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén y todos se tienen que adquirir un paquete cuántos ya tienen mi paquete poderoso bendecido exorcizado los demás tenemos muchos paquetes nosotros preparados que yo me estaba friegando preparando los paquetes bendecidos exorcizados tenemos al San José dormido para que peguen a él todas sus peticiones no Santa Teresa de Ávila tuvo las visiones de nuestro Señor Jesucristo y él le dijo ponga debajo del San José todas tus necesidades porque él no me lo va a negar ok entonces no tienen San Benito cuántos ya tienen San Benito él protege de todo mal no pocos no San Benito protege de todo mal también protege de la suegra ok tienen cuántos tienen a San Judas Tadeo oh fabuloso eso yo siempre no en ninguna iglesia donde yo he estado encargado no porque aquí soy el párroco no pero en ninguna donde yo he estado encargado como párroco he faltado dinero ha faltado dinero porque porque le pego un 100 debajo de mi San Judas no les voy a decir a cuál San Judas le pegué porque aquí hay huachicoleros no ya conozco la gente ya los conozco huachicoleros saben de eso de huachicolear no ok todo huachicolean no yo no robo yo huachicoleo dice la gente tenemos que tener todo esto y más importante es tener a la virgen de guadalupe no porque ella es lo máximo todo bendecido exorcizado nos pueden hablar aquí a la parroquia 702 331 3352 702 331 3352 mandamos los paquetes y todo mandamos San José San Judas todo bendecido exorcizado por todo Estados Unidos y todos ustedes se pueden adquirir todo lo que tenemos tenemos también los sirios grandes porque todo el mundo dice padre yo la quiero grande padre mi sirio o mi vela dicen no no la porque yo mandaba en mi paquete un sirio chiquito chupado no y me hablaban yo no la quería sí por eso así tienes tu fe de chiquita y chupada no de esa ese sirio que yo les mando en el paquete ustedes encienden los demás que tienen en su casa y les queda la luz de Cristo en su casa ok de eso se trata no de entre más tengo más agua tengo no voy a estar bendecido cuando voy bendiciendo las casas padre echa aquí echa aquí te faltó aquí porque son así no una vez en el baño me dicen padre bendizca aquí la taza y dije para qué para que todo te salga bien no así que no todo mandamos a todos ustedes a todos ustedes